Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos aquí desde el programa de Tu Primera PC con mi colega, amigo Oscar Roa. ¿Cómo estás? Amigos, feliz, feliz de estar de nuevo contigo, Michael. En esta ocasión en otra tienda de Xtreme Tech, San Francisco de Heredia. ¿Dónde está? Pues muy fácil. Plaza San Francisco de Heredia, por supuesto, en frente del Mall Oxígeno. Para usted que le gusta venir a gastar el dinero en el Mall, désele la voltija aquí, le queda al puro frente. Es una tienda lindísima, está nuevísima y los esperamos, por supuesto, con un montón de productos y atención de primera. Roa, ¿en qué te puedo servir el día de hoy? No dije aquí, Michael, te cité aquí porque ¿qué crees que pasó? El cargamento, se toro, ahí aparece que hubo unas cosas raras, no nos pusimos de acuerdo. Negocios oscuros de roa. Se cayó el cargamento, decomisadísimo, no hay dinero para 30, no velo, Michael, no hay dinero ni para 10, 60, Michael. Es más, yo no sé cómo voy a regresar ahorita a mi casa. Por eso te digo todo. La chambita. Pero necesito jugar ya. Con el dinero del procesador necesito ponerme, pero 24 horas del día de jugar Dragon Ball FighterZ porque ahí me estoy jugando ese cargamento. Ok, entonces, para ver, ¿te queda dinero para un buen procesador? Buen procesador. Y nada más. Y nada más. Torneo de Dragon Ball FighterZ. Aquí lo tengo ya. ¿Ese, Michael? Esto es lo que necesitas, pero ¿sabes qué es esto? Cuéntame, Michael. A ver, tiene forma de CPU, tiene tamaño de CPU, tiene una caja de CPU, pero no es un CPU, es un APU. Es diferente, pero esto es lo que necesitamos. ¿Y por qué estamos hoy hablando un poco de APUs? Porque puede ser el equipo o el producto que te salve el día, que te salve la tanda, que te salve de problemas como los que está a punto de meterse, roa. ¿Por qué? A ver, a diferencia de un CPU, que ya sabemos que es el cerebro del APC, la APU, que significa Accelerated Processor Unit, incluye una GPU aquí mismito en el mismo chip. Dos en uno, megacombo, barato para ROA. Ahí, pero. Está ahí, y eso es lo bonito, no tenés que comprar una tarjeta de video dedicada, es decir, una tarjeta de video aparte, digamos, la pieza de hardware por aparte, sino que ya está aquí. Aproximadamente de un 40 o un 50% del chipset que incluye esta APU está dedicado a tarjeta de video. Y se han vuelto muy populares, roa, porque como en tu caso, con lo que gastas en esto, te ahorras cerca de un, no sé, 40% si invirtieras o si gastaras en un procesador similar y en una GPU similar. Entonces, si conviene mucho, un poquito, treinta y tantos por ciento de ahorro y tienes todo integrado. ¿Qué tiene de diferente con una integrada común? A ver, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Intel en el 2010 fue la primera compañía que empezó a producir procesadores que tenía una tarjeta integrada. Lo que pasa es que en esos que se llaman HD graphics o HD integrados de Intel, es aproximadamente de un 10 a un 27% lo que se usa, digamos, para GPU. Pero las APUs son más robustas y el nombre APU solamente lo utiliza AMD, a pesar de que técnicamente sea lo mismo, es un CPU con GPU. Es de un 40 a un 50%, como te decía. Y por ejemplo, esta. Ojo, aquí tengo la 5700G. Es la última APU de AMD. Tiene ocho núcleos, 16 hilos y una frecuencia turbo de 4.6. En español, así básico, para que me entiendan, roa. Esto equivale a más o menos la potencia de un 5800X. Es un procesador monstruoso. Más o menos un 14% menos, para ser muy específicos. Y aparte, tiene la potencia similar en GPU de una RX 550. ¿Qué puedo hacer con una 5500? Te preguntarás, roa. Me interesa. Te voy a decir, a ver, lo que me interesa puntualmente, Michael. El reto, mi cargamento sale para que me eche mi 30-90. Si logro ponerme al tiro, Michael, al tiro en Dragon Ball FighterZ. Pero estoy viendo el tiro nivel pro. A ver, 60 cuadros por segundo. Sí. ¿No? Aparte, a ver, en Dragon Ball, hay que verlo bonito. Hay que verlo bonito. Lo quiero en ultra, Michael. Cocoon. Al menos. Al menos, me cocumo. A ver, roa. Con esta integrada, Dragon Ball FighterZ, por ejemplo, 60 cuadros por segundo, 1080p en ultra, parejito. Me prometes. 60, sí. Prometido. Te lo juro. He hecho el último fin de semana, pasé haciendo pruebas con esta tarjeta. Ahora, por ejemplo, ¿por qué les digo que es una salvación? Se ahorran cerca del 40% si comprara las piezas por aparte, pero ya está aquí. ¿Qué pasa, roa, si luego te sale el cargamento y te compras una 30-90? No, 30-90. Si sale, Michael, les regalo a todos. Producción, a todos les regalo. Fun Coupons. La podés poner en tu PC donde tenés esta APU sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente, anula la GPU que viene aquí integrada, pero te permite usar la GPU que vas a poner por aparte. Esa es la gran ventaja. Es decir, como apaga fuegos, como quita ser, esto es ideal. ¿Qué más adelante podés mejorar? Si te urge, como a mí y como a muchos de ustedes, llantas con esto y no se desperdicia en absoluto cuando vaya a llegar la GPU por separado porque sigue utilizando el mismo procesamiento, tiene el mismo procesador. ¿Qué potencia puede tener, hablando de consolas, digamos, si alguien no se ubica mucho con las tarjetas de video? Repito, tarjetas de video serían a media más o menos una 5.50 y en Intel, en NVIDIA, perdón, sería una GTX 10.50, algo entre 10.30 y 10.50 aproximadamente. Pero si extrapolamos esto a consolas, más o menos tendría la potencia de un PlayStation 4 Pro. Eh, de un PlayStation 4 normal. Del base. Del base. De un PlayStation 4 normal. Entonces, ¿qué puedes hacer con ello? Por ejemplo, ese Dragon Ball sin ningún problema. Sin problema. Si quieres jugar cosas como Hades, que son juegos muy bonitos, pero no son tan pesados, ese juego te puede ir como a 170 cuadros por segundo en Full HD, con todo en Ultra, con este equipo. Michael, pero es que a mí me gusta jugar cosas más pesadas como Forza Horizon, que es un juegazo visualmente increíble. Forza Horizon te puede ir, eso sí, a 720p, a 50, a 55 cuadros por segundo, todo en Ultra. O sea, a pesar de que es tan pequeño, a pesar de que mucha gente también las minimiza, lo cierto es que con las últimas APUs de AMD, en este caso las 5700G, podemos jugar básicamente todo lo que está actualmente, quizás sí bajándole la calidad gráfica a algunas cosas o bajándole a la resolución, pero eso se puede, se puede. Está hecho procesador. Es poderoso, no cumple con el mito de que por ser integrada no jala bien, no va a dar suficiente rendimiento. Tenemos aquí 8 núcleos, 16 hilos, 4.6 de reloj, de turbo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, Michael? Me salvaste la vida. Consumo, consumo, consumo también. Este, por ejemplo, tiene un consumo muy bajo. El consumo es de 65 watts, TDP, es decir, disipación térmica, muy, muy bajo. Te va a consumir menos esta APU que si tuvieras un equipo similar de CPU, la combinación más GPU. Claro. Así que, o sea, no, no. Si hasta en fuente te vas a ahorrar una. También. Te vas a ahorrar una en fuente porque no necesitas tanto. En consumo eléctrico, en el consumo eléctrico, es una maravilla. Así que se las recomendamos totalmente. Recuerden, esta es la 5700G, si usted está corto el presupuesto como ROA por ahora, pero esperamos que el cargamentico le salga, parce, que mejore la situación. Entonces, pues ahí sí podrán, entonces, más adelante, integrarle una tarjeta de video. Pero para quitarse, como les digo, para apagar el incendio, esto va ideal. ¿A qué persona le funcionaría también que no solamente se quiera dedicar a jugar ROA? Ahora que estamos en pandemia, en casa, muchos están comprando PCs para los demás miembros de la familia. Que tengo mi mamá, que mi papá, que están desde la casa, viene una PC. Entonces, déjame jugar mamá tu Zoom por allá. Déjame jugar papá por allá tu Google. Que querés hacer Zoom, exactamente, reuniones en WebEx, en lo que sea Skype, con este equipo lo puedes hacer. Y si aparte, querés jugar, o no sé, para tu hijo o un bot mismo, por ejemplo, querés jugar Fortnite después de haber estudiado, después de haber trabajado, esto también te lo permite. Hicimos pruebas y, por ejemplo, Fortnite te va todo en ultra a 720p, a 60 cuadros por segundo sin ningún problema. O sea, está muy, muy, muy bien. Ahí está, Michael. Resuelta duda, por supuesto, donde la pueden encontrar. Aquí en Xtreme Tech y en cualquiera de las tiendas, esta vez nos venimos a San Francisco de Heredia, Plaza San Francisco, en frente de Oxígeno. Súper cerca. Y en todas las tiendas, en cualquier Xtreme Tech que vayan a ir, pueden tener disponible estas Apus AMD Ryzen. Apus, no es el Apus de los Insems, es otra Apus. Apus, una gana mametela. Gracias, vuelva pronto. Recuerda que estamos... ¿Cómo? Una gana mametela. Recuerda que estamos... Estamos en Xtreme Tech, entonces, y esto fue tu primer PC. Nos vemos más adelante. Como siempre les digo, que estén muy bien. Pura vida. Y chao. 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 Chao.